Nosotros con la subcomisión de picada del Autódromo Rosamonte, el Autódromo Club Misiones, venimos trabajando esto desde el año 2008. O sea que cumplimos ya 11 años, acá ahora en el 2019, con la organización de esta clase de eventos en el autódromo para justamente sacar a los picadores de la calle. La idea es que dejen de hacer esto en cualquier lugar para que no produzcan accidentes y lo hagan en un lugar seguro con todas las medidas normativas, reglamentarias que se deben utilizar para esta clase de eventos. Obviamente los autos con casco, los pilotos con sus trajes antiflamas, con todo lo que necesiten para poder realizar esta competencia. Trabajamos desde el 2008 en colaboración con la gente de la municipalidad y lo logramos, yo creería que casi en un 100%, los picadores que antes hacían esta clase de picadas clandestinas, carijeras, que están prohibidos, se volcaron a hacerlo en un lugar seguro, como es la recta principal del Autódromo Rosamonte y con las medidas necesarias para cubrir cualquier clase de eventos. Tenemos equipo de bomberos, tenemos ambulancias, tenemos rescates. Entonces pueden hacerlo en forma profesional a las picadas, ya sea de motos o de autos. La idea justamente con la subcomisión de picada es tratar de que nadie más haga esta clase de locura, porque esto es una locura evidentemente que ocasionó un accidente y está en riesgo de una vida, ¿no es cierto?